... Buenos días. Buenos días, yo soy Linda Castañeda. Mi acento no es tan de faura como el de Vicente. Pilla un poco más al sur. Somos la frontera sur de Novadores. Bueno, pues, una cosa que me sorprendió esta mañana, esta mañana no fue ayer, mirando el programa completo de Novadores, es el hecho de que las tres ponencias plenarias ha sido algo absolutamente involuntario. Es decir, no pretendíamos que fuese así. Pero me dio mucha alegría comprobarlo. Las tres ponencias plenarias de Novadores de este año son tres mujeres. Tres mujeres extraordinarias, pero a mí además me ha tocado el honor de presentar a la primera de ellas, a Merced. Merced Gisbert, la primera vez, a mí, yo primero la leí, la estudié, me examinaron de ella además. Después tuve el lujo de conocerla en persona y entonces la admiré. Y ahora tengo el lujo de contarla en los amigos a los que les mando las fotos de la ecografía, esas cosas. Merced Gisbert es profesora profesora en la Universidad de Rodríguez Virgili y ahora además es miembro del Consejo Nacional de las Arts y la Cultura de Cataluña. Y es sobre todo una de las, yo creo que es una de las cabezas de la tecnología educativa más interesante, es una de las personas más interesantes que hay en la tecnología educativa española. Es un lujo y es un placer tenerte aquí con todos ustedes, Merced Gisbert Cervera. Bueno, buenos días a todas y a todos, buen día a tothom, muchas gracias Linda por la presentación, tenía una performance para empezar la presentación mía que me has destrozado después de tu presentación, muchas gracias por todo lo que dices, y por generar tantas expectativas que ahora vamos a ver si las cubriré o no las voy a cubrir. Bueno, voy a continuar con lo que tenía previsto hacer. Gracias. ¿Qué pasaría si una de las galletas fuera del inicio y el mayor movimiento de la historia? Caray, perdona. Bien, buenos días. Esto era para romper un poco el hielo, nunca mejor dicho. La verdad es que esta mañana desayunando me preguntaban en la mesa de desayuno si estaba nerviosa por la conferencia que tenía que dar y he contestado pues la verdad es que no mucho, he dado muchas conferencias, pero os tengo que decir que no sé dónde está Jordi ahora que no lo veo en la sala, a lo fondo, que la culpa de que esté nerviosa es precisamente Jordi Adele, porque el año pasado cuando me propusieron hacer la conferencia inaugural de innovadores, en realidad estaba muy lejos de España, el año pasado tuve un año sabático, estaba muy lejos y me enviaron el correo, Juanfra y Jordi me dice ¿tú tienes claro que tienes que aceptar? Habrá mucha gente, ¿eh? Bueno, pues yo le contesté, bueno, creo que he dado conferencias en sabato donde hay mucha gente. El listón está muy alto. Bueno, pues intentaré dar la talla. Además, son todos profesores de primaria y secundaria, no patatas como estos que estamos en la universidad. Pensé, bueno, pues tengo un problema, ¿no? Cuando me planteé qué hacer con mi conferencia, pensé, bueno, Jordi Adele, habrá mucha gente, son todos profesores de primaria y secundaria, básicamente, y yo soy una teórica del tema. Bueno, la verdad es que finalmente decidí ser yo y la conferencia que he preparado, pues pretende ser yo misma, ¿no? Es verdad que yo tenía un compañero que desgraciadamente murió hace unos años, era catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y él siempre me dijo que yo era un pollo de granja. Y os voy a explicar qué significa ser un pollo de granja. Yo solo he sido profesora de universidad. Nunca he trabajado en primaria, nunca he trabajado en secundaria y me dedico a formar a los profesores que van a ser profesores de primaria, fundamentalmente, y por tanto, este puede ser un hándicap. Por contra, me he dedicado a intentar entender qué es primaria y secundaria para realmente poder preparar a la gente. A veces lo hacemos bien, a veces no lo hacemos tan bien, pero en definitiva, es lo que pretendemos. Bien, ¿por qué he empezado por la edad de hielo y por una viñeta simpática de la película? Porque el cataclismo que enseñaba esta primera secuencia de la película me pareció que es realmente lo que ha generado la red. Aunque en realidad la tengamos bastante interiorizada, yo diría que ninguna tecnología antes de esta ha generado la revolución tan sumamente grande que ha realizado esa tecnología a todos los niveles, no solo a nivel educativo, sino a todos los niveles. Hay una serie de tecnologías que les llamamos nuevas, a mí lo de nuevas no me gusta, hace mucho tiempo que no me gusta, son tecnologías y ya está. Las tecnologías van apareciendo a medida que vamos avanzando y esta es una imagen, es que lo de los vídeos aún... Voy a ver si se inicia el vídeo este de aquí, que debería. Siento el momento publicidad, pero bueno, creo que es importante, esperaros, es que va un poco lento el inicio de los vídeos. Este vídeo debe tener unos 20 años, me parece interesante verlo para que os deis cuenta de que algunas personas que se dedican a diseñar los aparatos, que los aparatos poco tienen que ver con la calidad de la educación y con la educación en sí, hace muchos años, tanto como unos 20, imaginaron que la tecnología, que los aparatos no tendrían teclados y realmente se podría clicar y se podría utilizar en este caso un botón y tendríamos algo en la pared que han acabado siendo al final las pizarras interactivas, pero fijaros que yo creo que en este caso siempre estaba muy claro que la tecnología, en este spot y en muchos otros que podemos encontrar en la red, que la tecnología es un elemento que tenemos en un contexto educativo, con lo cual será más útil o menos en función de nuestra propuesta curricular y docente y en función de los objetivos que nos hayamos marcado. Por tanto, yo creo que la primera cosa que me gustaría transmitir y creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, que la tecnología es una herramienta que debemos incorporar en nuestro mundo de formación. ¿En qué contexto incorporamos la tecnología? Y aquí me he permitido haceros un poco una revisión de algunos datos que nos pueden dar una idea de qué mundo estamos viviendo, que ya lo sabemos, pero yo creo que es importante tener conciencia de ello. Y no solo de la última tecnología, sino de tecnologías que podríamos considerar que ya no son tan nuevas. ¿Qué pasa con la televisión? Pues con la televisión pasa que tanto los niños como los preadolescentes y los adolescentes dedican mucho tiempo a ver la televisión, con lo cual podríamos pensar que educativamente es una herramienta que es útil. ¿Qué cosas ven en la televisión? Pues en la televisión ven fundamentalmente películas, o ven dibujos animados, o ven deportes, o ven... Y aquí estamos en la franja 10-18 años. Otro elemento a tener en cuenta. son recursos que existen y que los podemos incorporar dentro de nuestro ámbito educativo. ¿Cuántos usuarios tenemos de la red para centrarnos en la tecnología en la que estamos trabajando más ahora? Obviamente, si nos comparamos con China no somos comparables porque ellos son muchísimos más millones de personas que nosotros. Pero fijaros cuántos usuarios de Internet tiene España. Con lo cual, no solo nuestros estudiantes son usuarios, sino que lo son sus padres y sus familias y por tanto viven en un entorno que realmente es un entorno conectado a la red. ¿Desde dónde acceden? Fijaros que la mayor parte acceden desde su casa, no desde el colegio. Primer elemento a tener en cuenta. O desde casa de un amigo, o desde casa de un familiar, pero fijaros dónde está la escuela. Vivimos en un mundo conectado a la red, recordaros, 22 millones de usuarios y básicamente accedemos desde nuestra casa. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar conectados a la red? Y aquí la diferenciación está entre semana y en fin de semana. Fijaros las franjas entre una y dos horas tanto en fin de semana como entre semana. Claro, si pensamos que el día tiene 24 horas podríamos pensar, bueno, no es mucho, dos de 24 pero dos horas son mucho tiempo, ¿no? Lo aprovechamos, lo rentabilizamos, esta es otra pregunta que nos podemos hacer. Más aplicaciones. ¿Cuándo tienen el primer móvil nuestros estudiantes y de dónde sale este móvil? Fijaros que la mayor parte de ellos alguien se lo regala o lo pide a sus padres que es lo mismo, más del 50%, esta es una tecnología que hasta ahora la tenemos proscrita de nuestras aulas porque normalmente yo la primera entro en clase y digo los móviles todos apagados y si suena uno me sale fatal. Tendremos que cambiar un poco el chip porque esta es la tecnología que llevan en el bolsillo. Yo este año me permitieron formar parte del consejo asesor del informe Horizon Iberoamérica que se acaba de publicar la versión digamos definitiva del informe la semana pasada. Bueno, esta es la tecnología que viene. No que viene, hace muchos años que viene pero que es evidente. Todo el mundo la tiene o esta o esta o esta. Es el mismo tipo de tecnología. Una tecnología que nos cabe en el bolso, en el bolsillo, que no pesa, que... Otra cuestión es cuánto acceso tenemos a la red. Esta es otra cuestión. ¿Qué pasa con los operadores de cable? ¿Qué pasa con el precio del teléfono? ¿Qué pasa con todas estas cosas que a veces impiden que podamos conectarnos? ¿Para qué utilizamos el móvil? Obviamente, fijaros, mensajes de texto, hacer fotos, intercambiar fotos, reproducir música, grabar vídeos, jugar con videojuegos, intercambiar vídeos. Algo de esto tiene que ver con aprender o formarnos. En principio, estadísticamente, diríamos que no. Pero, ¿por qué no utilizarlo? Seguramente que hay mucha gente... Hay gente que utiliza el móvil o el mobile en alguna de sus versiones o visiones en sus tareas docentes habituales. A ver, manos. ¿Y para qué, por ejemplo? A ver, micro. Por ejemplo. Para búsquedas de información, primero que todo, para establecer participaciones en foros y para trabajar con códigos QR. ¿Sustituyes un poco el uso del ordenador por el uso del móvil? Sí, en secundaria todavía la mentalidad de que traer el ordenador a clase me lo pueden quitar todavía existe y sobre el móvil no se tiene esa percepción. Por tanto, es un sustituto en el 90% de los casos. ¿Alguien más que lo utilice? No sé, ¿por aquí habían levantado alguna mano más? ¿Alguien más que utilice el móvil? Yo estoy en primaria y lo he utilizado con los chicos. Ellos han utilizado el mío o alguno que nos han dejado para potenciar la competencia lingüística. Estábamos haciendo ahí los anuncios y cuando se empezaron a encontrar que en las revistas salían los códigos QR, pues entonces empezamos a trabajar los códigos QR mediante eso. Y entonces ya luego ya hicimos un mural de QR y entonces miramos a ver todo lo que nos podía ofrecer. Aparte luego también de geolocalización que hemos hecho con EduLoc. Muy bien. Gracias. Bien. Continuamos. Otra asignatura pendiente los videojuegos. Esto es otro elemento que educativamente durante mucho tiempo ha estado proscrito. Si os fijáis cuando hablan de videojuegos hablamos de adicciones, hablamos de las cosas negativas que pueden generar los videojuegos, lo poco útiles que son, lo poco didácticos. No sé si alguien ha leído o recordáis un libro que se publicó hace muchísimos años que estaba escrito por Saint-Paper, que se llamaba La máquina de los niños. Paper es la persona que inventó el lenguaje que el de programación luego para enseñar matemáticas a los más pequeños. Y en este libro se hacía una reflexión general en los primeros capítulos sobre las bondades de la en aquel momento incipiente informática educativa porque estaban empezando a utilizar ordenadores. Y algunas reflexiones alrededor de lo que suponía tener habilidades para jugar con las máquinas para después poder trasladar estas habilidades al trabajo dentro del aula, al trabajo más o menos curricular. Creo que es una reflexión interesante por el momento en que se hizo. Se tiene que leer en retrospectiva. Obviamente ahora todo ha avanzado mucho y muy rápido. Pero creo que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de trabajar también con la tecnología que seguramente cada vez lo tenemos más presente porque el tema de las realidades aumentadas, el tema de las realidades virtuales, de los espacios 3D de alguna manera lo que hacen es emular los videojuegos y algunas veces directamente son videojuegos y por tanto estamos utilizando la misma estrategia. ¿Cuándo empezamos a tener capacidad de utilizar estas cosas? La verdad es que... La verdad es que alguien podría decir de hecho en la mesa redonda cuando hemos empezado la sesión los ponentes de la mesa decían tengo un hijo muy pequeño que es capaz de utilizar la tecnología como si no pasara nada. Obviamente estas tecnologías son muy fáciles de utilizar muy visuales para los más pequeños muy intuitiva este niño seguramente tiene no más de dos años y es capaz de hacer cosas. En este punto vamos a empezar a hacer la reflexión de qué supone ser competente digital que es un poco el encargo que me habían hecho. Después de ver en qué contexto estamos es evidente que vivimos en un mundo tecnológico esto bueno no he descubierto nada de hecho he pasado muy rápido porque creo que es algo que todos sabemos conocemos entendemos y compartimos en cierto modo. Pero ¿dónde empieza realmente nuestra capacidad de ser competentes digitales? ¿Y qué significa ser competentes digitales? He intentado en la conferencia de hoy hacer un resumen de mucho trabajo de un equipo grande de gente que hace tiempo que nos dedicamos a trabajar alrededor de lo que es la competencia digital ¿no? Y seguramente lo que más nos ha costado es diferenciar entre alfabetización digital y competencia digital. Cuando utilizamos la bibliografía al uso en general tenemos un problema yo diría que en parte de idioma en parte de traducción porque toda la literatura anglosajona habla de digital literacy y nosotros traducimos normalmente literacy como alfabetización y cuando nosotros hablamos de alfabetización hablamos de algo distinto a competencia. Si lo pensamos conceptualmente alguien que está alfabetizado está en el primer nivel de conocimiento y alguien que es competente está en un nivel superior con lo cual primero tendremos que conocer y después ser capaces de aplicar en una situación concreta. Nos vamos a mover en este ámbito y en estos parámetros lo digo porque es importante saber diferenciar por lo menos desde nuestro punto de vista que es estar alfabetizados y que es ser competentes en ¿no? Digamos que desde que somos muy pequeños está clarísimo que estamos alfabetizados tecnológicamente no hay ninguna duda. En la niña de Linda seguramente que cuando salga ya no tendrá ningún problema en hacer esto aunque tenga pocos meses ¿no? Porque su mamá la ha sometido a un contacto permanente con el iPad y el ordenador al lado de la barriga ¿no? Bien ¿qué entendamos por aprendices digitales? Vamos a ver ¿qué entendemos por aprendices digitales? Este es un concepto que ha recibido muchísimas denominaciones ¿no? Desde nativos e inmigrantes que sería seguramente la denominación que tiene más adeptos que la acuñó o la hizo muy conocida Prensky en el año 2001 hasta generación Facebook o eGeneration o generación digital o Nexters o bueno como la presentación se quedará aquí y la dejarán disponible ya lo veréis no me voy a detener demasiado pero fijaros qué cantidad de gente y durante cuántos años ha intentado denominar a esta generación de personas ¿no? Las etiquetas ¿qué nos dicen? La verdad es que no muchas cosas es una etiqueta y estamos haciendo un análisis de cuándo salen las etiquetas y cuánto tiempo permanecen las etiquetas desde el punto de vista de la literatura científica y digamos que aunque por ejemplo el artículo de Prensky más conocido donde habla de nativos digitales es del 2001 esta etiqueta como tal no empieza a salir en la literatura de forma digamos más o menos habitual hasta 2005 2006 os lo digo también voy a jugar un poco con las fechas para que veáis que nos da la sensación que hace muchos años que estamos trabajando en en el tema tecnológico y que la tecnología forma parte de nuestra vida pero en este sentido no más de 10 años con lo cual en 10 años hemos avanzado tanto y tanto que es importante analizar muchas veces las cosas en sentido temporal bien visto esto y visto el vídeo aquel que del IPAT con el niño de 2 años es evidente que no tenemos un problema con estar alfabetizados tecnológicamente y en este sentido los alumnos que nos llegan a la universidad yo diría que casi todos casi todos ellos son competentes son perdón están alfabetizados digitalmente pero vamos a ver si realmente son competentes digitales o no después de analizar muchas cosas y de trabajar bastante tiempo alrededor del que es la competencia digital bueno hay una parte que serían los elementos de la competencia como todas las competencias conocimientos habilidades estesas y actitudes hay otra parte que serían los componentes clave también de cualquier competencia por niveles que es el acceso a la información al análisis la reflexión y la creación y después una serie de etapas que tienen que ver ya con la aplicación de esta competencia en un contexto determinado pero creo que digamos que nuestro mayor trabajo nuestra mayor tarea ha sido definir la competencia digital a partir de cuatro alfabetizaciones la tecnológica la informacional la multimedia y la comunicativa y considerar la competencia digital como una integración de estas cuatro alfabetizaciones lo cual nos lleva a que cuando analizamos el grado de alfabetización de las personas normalmente no todas las personas estamos igual de alfabetizadas en cada una de las cuatro alfabetizaciones probablemente alguna de ellas está más asumida que las otras con lo cual cuando hablamos de competencia hablamos de adquisición indiferente e indiferente perdón en diferente nivel de estas cuatro alfabetizaciones vamos a hacer un ejercicio entre toda la sala un poco complicado porque somos mucha gente Vané me va a ayudar y os va a repartir un folio a cada fila y vais a intentar poner en el folio cada uno de vosotros un concepto clave de lo que creéis que define competencia digital un concepto cada uno uno lo sentiré por el final de la fila porque los del principio a lo mejor le han pisado y vamos a hacer un ejercicio colectivo de toda la sala cuyos resultados vamos a explicar al final de mi ponencia un concepto cada persona en cada fila y vamos a recoger este análisis conceptual y vamos a analizarlo bien dicho esto dicho que la competencia digital está integrada por cuatro diferentes tipos de alfabetizaciones el otro problema que tenemos es cómo evaluamos la competencia digital hemos dedicado muchísimo tiempo y varias personas a intentar buscar herramientas que nos permitan evaluar no medir la autopercepción de la competencia que es distinto a evaluar la competencia digital no hemos encontrado ninguna herramienta por lo menos que esté disponible probablemente alguien debe tener alguna en algún sitio no publicado no disponible en la red pero herramienta que evalúe la competencia digital no que evalúe la autopercepción no que te pregunte qué crees que sabes sino que sea capaz de medir qué sabes todo ello nos ha llevado a hacer la rúbrica de esta competencia con las cuatro alfabetizaciones por tanto son cuatro rúbricas una por cada alfabetización lo cual nos lleva también a un proceso complejísimo de evaluación para poder tener la seguridad que alguien tiene la competencia digital ¿qué es lo más aproximado? en parte los informes PISA y por tanto las evaluaciones PISA intentan hacer una aproximación a lo que sería una evaluación de conocimientos digitales o de competencia digital pero muy muy parcial porque son muy pocas preguntas ¿no? con lo cual también estamos en el proceso de generar una herramienta de evaluación de la competencia digital ¿no? en este sentido claro la complejidad de la herramienta pasa necesariamente por intentar evaluar los cuatro niveles ¿no? los dos cognitivos y los dos de comportamiento y intentar no diseñar una herramienta que sea tan larga y tan compleja que o sea que la gente no sea capaz de responderla porque está cansada en el proceso de responder ¿no? ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? pues a través de un de un trabajo de Francesc Esteve que está por aquí por la sala hicimos un análisis de una serie de herramientas que encontramos que de algún modo u otro medían la competencia digital o lo más parecido a la competencia digital a través de las cuatro alfabetizaciones con las que habíamos definido la competencia y este es el gráfico para que veáis que bueno la competencia tecnológica la miden bastante todos la comunicativa más bien poco y la multimedia más bien poco también ¿vale? esto nos dio una imagen y una visión de qué herramientas había y cómo medían mirad aquí también una de las que utilizamos como os comentaba antes es la PISA bien visto esto vamos a ver errores que solemos cometer o hemos cometido ¿no? hace unos años como 10 o 12 años la Unión Europea se inventó una herramienta para certificar en teoría las competencias TIC de los ciudadanos europeos y es algo que le llamó como un carnet de conducir tecnología ¿no? seguro que os debe sonar ¿no? ¿cuál era el problema fundamental de este tipo de acreditación o de certificación que estaba más basado en las herramientas que no en la competencia en sí? lo importante era el software no la capacidad que tú tuvieras de hacer cosas con este software ¿no? por tanto este es uno de los problemas con los que nos hemos encontrado y que ha generado situaciones de este estilo los nuevos aparatos hace 60 años era necesario explicarle a la gente para que servía el teléfono compre 100 acciones en el mercado ¿me pueden hacer una permanente a las 4? por el puente de George Washington póngame con el departamento de crédito incluso había que explicar la forma de marcar para marcar correctamente asegúrese de que el dedo siga toda la trayectoria hasta llegar al doble y entonces retiré poco después de marcar el número deseado escuchará este toque es la señal de llamada un tono interraterio a comer a comer ¡no me lo te lo adiesto voy a llamar a mi agencia ¡no me lo Albert, que en un momento lo utilizo para una conferencia en nuestra universidad y se lo quité y hace años que lo utilizo porque creo que es muy, muy gráfico para entender qué error no debemos cometer a la hora de formar a la gente en competencia digital. Si lo único que le enseñamos es a utilizar las herramientas, cuando le cambiamos la herramienta no sabe qué hacer con ella. Si lo que le enseñamos es a interiorizar el uso que puede hacer de una herramienta tecnológica, podrá ser competente en utilizar las herramientas tecnológicas. Por tanto, creo que esto es fundamental desde el punto de vista educativo. Aún así, ya sabéis que el problema lo continuamos teniendo. Cuando nos cambian la versión del Word, ya no sabemos muy bien qué hacer. Nos han cambiado los botones de sitio, las cosas son distintas, nos ponemos súper nerviosos porque hacemos clic en un sitio y hace lo contrario de lo que queríamos, con lo cual necesitamos un proceso de reubicar, digamos que técnicamente, lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. En cierto modo, el cerebro es versátil y plástico, pero tanto no. Bien, pero quizá el reto está en cómo generamos conocimiento o cómo ayudamos a construirlo. Esta es una imagen clásica que, bueno, alguien esperaría encontrar por este pasillo a Platón o Aristóteles hablando francés, ha levantado la cabeza diciendo, mis ídolos, ¿no? Utilizando la estrategia de la hipatética que ellos utilizaban para hablar y para construir conocimiento, pero la verdad es que nuestra realidad es esta. Entonces, aunque nos empeñemos en tener la imagen idílica y bucólica de las columnas clásicas y de todo el tiempo para compartir y debatir con nuestro colega, con nuestro alumno, nuestros alumnos llevan los cascos puestos todo el rato. El de dos años, cuando tendrá cuatro, también llevará los cascos. Y los padres le llamarán y no los escuchará o no los oirá porque estará haciendo otra cosa él consigo mismo, ¿no? Con lo cual, el reto también está en que estos, además de esta foto, me gusta especialmente porque fijaros en la postura, ¿vale? No solo los cascos, la postura, así, diciendo que me dejen tranquilo, ¿no? Por tanto, yo creo que la capacidad que tiene la tecnología de abducir, en el buen sentido de la palabra, a sus usuarios hace que nosotros como profesores tengamos problemas añadidos para poder hacer venir a estos usuarios de la tecnología a nuestro terreno porque, en definitiva, necesitamos que nos escuchen, necesitamos que trabajen con nosotros, necesitamos que nos entiendan, necesitamos que demuestren que han entendido lo que les hemos dicho, ¿no? Y este sí que es un reto permanente e inconstante. ¿Qué espacios tenemos para hacer esto? Este es otro reto. Bueno, somos súper modernos, modernísimos y tenemos estos espacios. Ya sabéis que hay la… bueno, es una especie de como leyenda urbana que Sedmut Pappert lo utiliza en su libro otra vez La máquina de los niños diciendo que si un médico viniera a un quirófano de la actualidad no tendría ni idea qué hacer y si viniera un maestro del siglo XIX ahora estaría encantado porque está todo en el mismo sitio, o sea, lo único que sería es que la pizarra es digital y buscaría la tiza y no rayaría, ¿no? Pero por lo demás tenemos las aulas, tenemos la tarima, tenemos todo, es todo igual. Por tanto, tenemos un problema. Y mirad si tenemos un problema que es psicológico de interiorización de una realidad que este es un colegio diseñado en el mes de abril de este año. Fijaros, el plano. Yo daba una asignatura, bueno, doy una asignatura a los estudiantes de magisterio infantil que es organización del espacio escolar, los recursos y habilidades docentes. Y mis alumnos tenían como tarea diseñar un centro educativo. Esta es la planta del centro educativo. Es como lo ven ellos. Todo compartimentado, todo cerrado con puertas, todo... Hasta que un día les dije, por favor, todo el mundo al aula de informática y quiero tres ejemplos de centros educativos de infantil del mundo. Prohibido España. ¿Por qué? Porque España sabemos todos cómo es. Todo el mundo fuera a ver cómo son los de fuera. Se quedaron alucinados y alucinadas. Tenían chicos también, ¿eh? Es poco habitual, pero también había chicos. Claro, encontraron un centro de infantil en medio de un bosco que era una bola de cristal. Solución derivada de la época de crisis profunda en la que estamos. Vienen a clase y me dicen, hemos encontrado un centro alucinante. Pero tiene un problema. ¿Cuál? No nos lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque es de cristal. Digo, ¿y tú qué sabes si es más caro el cristal que el ladrillo, no? Seguro que es carísimo y ahora no tenemos dinero que hay crisis. ¡Bien! El análisis tiene que ser más profundo que esto. Lo digo porque este es el concepto psicológico que tenemos del espacio educativo. Que a veces se pega de tortazos totalmente con lo que necesita la tecnología. ¿Cómo podría ser un espacio educativo? Aquí os voy a quitar el audio porque además está en finlandés y no está doblado. Este es un ejemplo de un colegio finlandés que seguro que diréis, ¡hala, esto es el otro extremo! Seguramente. Pero seguramente también entre los dos extremos encontraríamos un punto intermedio y fijaros que hay espacios de todo tipo. Pero más que nada lo importante es cómo la tecnología es algo normal y natural y de esto podríamos discutir mucho y podríamos hablar de cómo se hacen los programas de informática educativa, cómo nos dotan los centros, cómo priorizan las dotaciones. Todo esto trasladado a temas económicos nos daría como conclusión que hemos tirado tanto dinero que tendría que darnos vergüenza no por nosotros mismos sino por la situación. Porque seguramente alguien que pensara, que pensara en el sentido de decir cuál es la situación general que tenemos y cómo mejorarla o cómo cambiarla e innovarla sería el que tendría la clave para que esto no pasara. Ahora como estamos pensando así como si fuéramos a saltitos y los saltitos además son políticos. Que esto ya es el colmo. Entonces cada político que viene tenemos un compañero en la Universidad de Sevilla que se llama Julio Cabero que seguro que lo habéis escuchado o lo habéis leído que hace muchísimos años, tanto como 14 u 15, que es el director del Secretariado de Servicios Audiovisuales de la Universidad. Y dice algo que siempre me ha llamado la atención pero es absolutamente cierto. Cada vicerector nuevo que entra inventa otra vez el retroproyector. Y al final me he cansado de decirle que hace muchos años que se inventó el retroproyector. Pero, paso, que se queden contentos pensando que lo han inventado porque me cuesta más hacerles entender que hace años que existe, que no que entiendan que lo que dicen es una sandez, ¿no? Pero es verdad, es verdad que sí. Cada uno que entra cree que lo va a inventar. Situación paradigmática que vivo en primera persona en Cataluña. Ya sabéis que teníamos el proyecto uno por uno y que cuando cambió el gobierno de un plumazo se lo cargaron. porque esto no podía ser, porque había sido tirar el dinero por tirarlo, porque... Bueno, un despropósito. Por tanto, se preocuparon además de escribir en la prensa un montón de artículos como desvirtuando las capacidades de la tecnología y como demostrando que eran más perniciosas, o sea, provocaban más problemas que no ayudaban. Vale, esto pasa, le cambiamos el nombre, ahora se llama Educat, bueno, le hemos puesto una etiqueta a los centros que tenían los ordenadores. ¿Cuántos sois de Cataluña aquí y habéis participado en el proyecto uno por uno? Bueno, yo entiendo que los ordenadores continúan estando dentro del aula y continúan en los centros y continúan ya haciendo cosas. Y ahora alguien me explicará cómo pasamos de los políticos y a pesar de que nos quiten los programas, continuamos haciendo cosas. Vosotros, por ejemplo. ¿Alguien? ¿Qué vos que explique? No, ¿cómo pasas de los políticos? O sea, los políticos te dicen, no existe el uno por uno. Y tú dices, pues muy bien, igual, y continúas trabajando. Sí, bueno, básicamente lo que ha quedado del uno por uno es que ahora muchos centros vuelven a los libros en papel, problema es este. Pero seguimos teniendo los ordenadores. Pero seguimos teniendo los ordenadores y los videoproyectores. Entonces... ¿Y tú has cambiado porque ellos le han dicho que el programa ha dejado de existir? No, 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 estamos igual. Menos tenemos las rotaciones. No, al menos hemos ganado en recursos. Sí, sí, el Instituto ha aumentado en pizarras digitales y eso lo seguiremos utilizando siempre. Está bien. Es una... Pero el contrasentido está también en que el año pasado, como os decía, estuve en Canadá prácticamente todo el año y cuando regresé me encontré con la sorpresa de que mi rector había decidido proponerme como miembro del Consejo Escolar de Cataluña, que es un órgano consultivo de la Generalitat. Esto se lo ha dejado Linda, ¿ves? Linda, no te lo había explicado. ¡Ostras! Lástima. Bueno, pues mi sorpresa es que este Consejo Asesor cada año monta una jornada y este año es el valor de las TIC en la educación. No me lo puedo creer. O sea, como es mi misión en la vida y como estoy allí, pues me puse en el grupo de trabajo para montar esta jornada, pero es que tenía tentaciones de decirle, ¿mande? Pero si nos hemos cargado públicamente un programa de informática educativa o de tecnología educativa y ahora vamos a hacer la mega jornada para explicar las virtudes y las verdades de las TIC. No lo entiendo. No, probablemente por eso no me he dedicado a la política de este tipo. Sí a la universitaria, pero a esta no, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un problema fundamental, probablemente cultural ya, que hace que, aunque seamos jóvenes, la imagen que tengamos del espacio escolar es el que hemos visto antes y que, aunque seamos políticos venidos algunas veces incluso del sistema educativo, somos capaces de tomar las decisiones que tomamos, que la mayor parte de veces para mí son arbitrarias, ¿no?, pero probablemente esta es mi visión desde fuera. Bien, claro, tenemos estudiantes que hacen aquella estructura del espacio, pero también tenemos otros, ¿vale? Entonces, tenemos otro proyecto, que es un proyecto de utilizar espacios virtuales, montos virtuales en 3D, de hecho, es un proyecto en el que hemos trabajado durante otros años, utilizando Snudel, Second Life en Moodle, y que nos ha llevado a trabajar con nuestros estudiantes, futuros maestros, el uso de los entornos 3D para formarse, ¿no? Nosotros nos lo hemos pasado muy bien diseñando el proyecto y ellos se lo han pasado muy bien haciendo el proyecto. Entonces, lo que hicimos fue incorporar estos mundos 3D como herramienta para generar actividades dentro de su programa ordinario de trabajo y, sobre todo, los estudiantes de educación física, que son los ejemplos que tenéis a verla, tenían como misión diseñar unas olimpiadas escolares y nosotros les dimos una isla vacía con dispensadores de dinero y de recursos y ellos tenían un presupuesto del que no se podían salir y tenían un deadline, tenían un tiempo máximo para hacer esto. Con la isla vacía, ellos tuvieron que diseñar todo el espacio y todos los recursos que necesitaban para hacer las olimpiadas escolares. Y la anécdota fue, por ejemplo, que un grupo gastó más dinero del que tenía y otro gastó menos del que tenía, ¿no? Con lo cual, el que tenía más dinero, aún sabiendo que no lo podía hacer, intentó robar recursos al que les había sobrado, ¿no? Que esto también fue un aprendizaje asociado, obviamente. El sistema estaba configurado para los que robaban en el sentido de coger recursos de otra isla, no les dejaba instalarlo en su propia isla, ¿no? Pero fue muy divertido analizar cómo era su identidad digital. Algunas veces era real, pero otras totalmente irreal. Fue muy divertido analizar cómo un grupo, ya sabéis que una de las opciones es volar dentro del mundo, que no hace falta caminar, y hay una resolución de caso que es toda en el aire. Solo puedes acceder a los sitios volando. Muy interesante también a la hora de analizar. Muy interesante analizar el lenguaje no verbal de los avatares, que existe. Muy interesante analizar la comunicación de los avatares dentro. Muy interesante analizar el proceso de presentación de los proyectos dentro del mundo, donde algunos de los grupos cambiaron de apariencia a los avatares, porque tenían que ir a una sesión formal en la que serían evaluados. Y muy interesante ver también cómo estaban encantados de montar aulas con sillas y mesas para que los avatares se sentaran, cuando los avatares no tienen por qué estar cansados ni necesitar sentarse, ¿no? Pero esta es la reproducción otra vez de este mundo digital. Aquí tenéis un enlace, alguno de vosotros a lo mejor asististeis. Espiral montó hace un par de meses en Tarragona una jornada que tituló Aumentame, que era para compartir experiencias de QRs, de realidad aumentada, de realidad virtual, y aquí tenéis el enlace para poder acceder a ello. Bien, con todo esto, con todas estas posibilidades, a veces tienes la tentación de decir socorro, y ahora por dónde empiezo, qué hago, cómo puedo integrar todo esto, qué puedo hacer. Probablemente existen tantas fórmulas y posibilidades de integrar como capacidad tengamos nosotros de imaginarlas, ¿no? Y por tanto, lo que voy a hacer es algunas reflexiones y algún ejemplo sobre cosas que me parecen interesantes. Bien, como decían antes, qué ha pasado con el fin de los proyectos uno por uno en alguna de las comunidades, es que volvemos a adoptar los libros de texto, con lo cual, ni está bien ni está mal, es también un recurso. Yo creo que uno de los problemas del libro de texto, igual que uno de los problemas de la tecnología en general, es cuando acabamos o llegamos a magnificarla, ¿no? Y magnificarla significa pensar que nos va a solucionar todos los problemas, y obviamente no nos lo va a solucionar, la solución es nuestra, no de la tecnología. Nos puede ayudar, nos puede facilitar, nos puede integrar, pero nada más, ¿vale? Un libro es un libro y una máquina es una máquina. Bien, uno de los problemas fundamentales que tenemos, y esto seguro que lo vivís en primera persona todos los que estáis aquí, es que nuestro contexto ha cambiado en un grado superlativo, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, nuestras exigencias son infinitamente mayores de lo que eran hace un tiempo, y hace un tiempo realmente próximo, porque estamos hablando de hace cinco o seis años, máximo diez años, ¿no? Por tanto, este profesor que está aquí en el centro, se ve bombardeado sistemáticamente por todo lo que hay a su alrededor, y a veces tiene muchas dificultades para poder tener la sensación de estar al día, ¿no? Porque la tecnología es algo que cada día avanza y cada día es distinto, y si quieres estar a la última, pues difícilmente podrás llegar a todo. Por tanto, algo que tenemos que hacer es asumir nuestra imposibilidad de estar a la última, no pasa nada, y nuestra capacidad de utilizar la tecnología de forma adecuada, que es lo que seguro que estáis haciendo siempre, ¿no? Entonces, siguiendo al ilustre profesor Alldey, es verdad que hemos de ser selectivos, por un lado, por qué herramientas utilizamos, a lo mejor no hace falta utilizarlas todas, o no es necesario utilizarlas todas, y después, para intentar ser selectivos con lo que nos pueden facilitar estas herramientas, ¿no? Entonces, lo de la gente inteligente e interesante me encanta. Entonces, claro, uno debemos tener nuestra visión de lo que es inteligente e interesante, pero seguramente sí todos tenemos la capacidad de encontrar cosas muy interesantes. Hay algo que me sorprende muchísimo, muchísimo, es cómo hay personas, sobre todo en Twitter, que han conseguido generar una identidad digital propia y han acabado siendo personas hiperfamosas, que te dan la sensación de que controlan absolutamente todo y que después los oyes en una conferencia y no controlan absolutamente nada. Por tanto, la tecnología, la red, también sirve para esconder muchas cosas y para organizar un, digamos, un estado de la cuestión o un decorado que cuando rascas un poco no hay nada detrás. Por tanto, no solo es importante utilizar las herramientas, y esto es algo que debemos transmitir a los estudiantes desde muy pequeños, porque yo creo que es uno de los problemas fundamentales que tienen, la poca capacidad crítica o casi inexistente. Seguramente todos estáis en primaria y en secundaria, pero en una universidad que se supone que tendrían que tener más criterio, es uno de los problemas más graves con que me encuentro yo dentro del aula, ¿no? Saben hacer muchas cosas, pero no tienen capacidad crítica. Son capaces de creerse cualquier cosa que hay en la red, cosa que me preocupa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay cosas realmente malas en la red, no por nocivas, por malas. Cosas indocumentadas, cosas falsas, cosas... Tú tienes que tener criterio para saber determinar si sí o si no. Yo creo que desde final de primaria esto es algo en lo que debemos insistir por encima de todas las cosas. También siempre he pensado que en el sistema educativo nuestro, a diferencia de los sistemas educativos anglosajones, continuamos magnificando los contenidos. Por esto continuamos magnificando los libros, porque se supone que son los que contienen el contenido, ¿no? Valga la semirredundancia. Entonces siempre he pensado que sobre todo en primaria lo que necesitan son muchas estrategias y herramientas para aprender, aprender, si no pensar en vosotros mismos. ¿Por qué decidís estudiar la carrera que estudiaste? No sé qué he hecho con el micro. A ver, ¿por qué sabías mucho del tema? ¿Por qué estabas convencido de que tenía que ser? No, no, porque me gustaba. ¿Qué referente tenías para decir que te gustaba o no? Me gustaba el arte, me gustaba la geografía, me gustaba la historia. Tuve dos opciones, biología románica o geografía e historia. Empecé en las dos y me decidí por la primera, geografía e historia. Y me sigue gustando muchísimo. ¿Alguien empezó una carrera y decidió que no quería continuar y empezó otra? ¿Y es la que terminó? ¿Por qué? Uf, yo empecé... Si se puede contar, tampoco lo quiero ser. Sí, 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 sí. Además, en caso curioso, yo empecé química. Y la dejé el primer año y me metí en pedagogía. Y de fracasar en química, en pedagogía, personalmente yo considero que triunfé mucho. Y de hecho es muy curioso porque mucha gente en mi entorno social me decía es porque es más fácil. Y yo le decía que no, que no era verdad. O sea, quizás, no lo sé, eso ya es un debate y no vamos a entrar. Pero sí que a mí me llenó más. Y mi problema fue quizás que yo no fui bien orientada o yo no tenía la capacidad en ese momento para decidir realmente qué rama me gustaba. Y sabemos perfectamente que nos venden mucho, que ciertas titulaciones, perdón, que ciertas titulaciones tienen más salidas que otras. Entonces, pues quizás me dejé llevar un poco por eso y empecé química y soy una química frustrada. ¿Alguien más empezó una carrera y después acabó dedicándose a la educación, que no era la carrera original? ¿Todos sois vocacionales del resto de sala? Es perfecto. Informático de profesión y docente de semivocación. A ver, ¿esto de semi? Porque estamos intentando coger el gustillo. ¿Alguien que tuvo claro siempre que se dedicaría a la docencia? ¿Todos? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Tadie? Ah, a ver. ¿Quién? Pues, hice la carrera de biología, pero desde antes de empezar me gustaba mucho la docencia y creía que iba a ir por allí. Y no lo dudé. ¿Y crees que no te has equivocado? No, para nada. Hombre, ha habido altibajos, pero no. ¿Dónde impartes clase? En la Comunitat Valenciana. Aquí, un instituto secundària, secundària. Bueno, pues gracias por los testimonios. Esto parece un reality show, pero no lo es, ¿eh? Yo creo que una de las cuestiones fundamentales a la hora de impartir docencia, también, es que este yo tiene que estar muy convencido de lo que está haciendo. Yo creo que conocí a muchos de vosotros, por lo menos virtualmente, durante mi estancia en el otro extremo del mundo, porque además de estar cambiada literalmente de franja horaria, porque hay nueve horas de diferencia, empecé a contactar con una amplia comunidad tuitera, algunos de los cuales estáis aquí hoy, y la verdad es que aprendí muchísimo con 140 caracteres, ¿no? Y no tanto aprendí contenido, sino que aprendí estrategias, aprendí formas de ver las cosas, y una noche recuerdo, recuerdo una noche con Isabel Ferré, que no sé dónde está, no la veo, aquí, está Isabel aquí, voy a contarlo en voz alta, porque fue una experiencia que después fue una entrada en el blog que escribí durante mi estancia afuera, que debes recordarlo, que estaban trabajando ella, Carles Imarro y Carles Paez, y yo creo que les costó montar un proyecto y lanzarlo al mundo un par de horas, tres, no lo sé, acabaron de cenar, se conectaron a Twitter, yo hacía de observadora, ¿vale? Y lo único que hice es robarles la experiencia para hacer la entrada de mi post aquel día, ¿no? Pero me quedé alucinada de la capacidad que tuvieron, una, de seleccionar una herramienta rapidísimo, de tener claro cómo estructurar un proceso de compartir cosas y de cómo lanzarlo a la comunidad y al día siguiente ya tenían adeptos, porque, eso sí, los que nos dedicamos a la tecnología somos un poco hiperactivos todos y la cuestión es probar cosas e intentar cosas distintas, probablemente gente de otros colectivos no tiene esta necesidad. ¿Qué me gustó del proceso? Aparte de la rapidez, y hago una mención a un libro que estoy leyendo que comentábamos esta mañana a la hora de desayunos, hay un art que se llama La Mujer Veloz, que no sé si a alguien lo habéis leído o tenéis referencia, y soy una persona que voy muy rápido siempre, y un amigo me lo regaló y dije, bueno, bien, ya lo entiendo, ¿no? Pero me sorprendió muchísimo la capacidad, la rapidez que tuvieron, una, en conectar tres personas que en teoría, yo no sé si os conocíais presencialmente en aquel momento. No. No. No te conoces. Pues, tres personas que no se conocían presencialmente, primera cuestión. Segunda cuestión, la capacidad que tuvieron de estar de acuerdo inmediatamente en qué herramienta utilizar. Tercera cuestión, compartían algo, esto está claro, ¿no? Una visión de un tipo de proyecto, que le voy a pasar a Isabel el micro, que os puede hacer un resumen así, cortito. Son dos palabras. Bueno, ella lo explica mucho mejor, pero lo que pretendíamos era recoger toda una serie de páginas o de proyectos y tal de un área de primaria, del área de conocimiento del medio y poderlo tener todo estructurado por unidades didácticas o por temas pero de elaboración propia. O sea, un poco el equivalente al libro de texto, no, recursos de elaboración propia y pretendíamos esto. Entonces, se sumó muchísima gente, hubo muchísimas aportaciones y la verdad que fue muy rápido y muy interesante. Nosotros también quedamos sorprendidos. Muchas gracias. Una experiencia que también la podemos trasladar a nuestros estudiantes incluso cuando ya son muy pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los problemas creo que tiene la sociedad actual en general es la falta de colaboración y de cooperación, ¿no? Entonces, la posibilidad que tengamos de proyectar nuestra propia capacidad de colaboración y cooperación es fundamental para ellos. Continúa costando muchísimo trabajar en grupo aunque estén todo el día con las redes sociales después en realidad cuando les haces hacer un trabajo que sea presencial entre comillas y de compartir y de trabajar conjuntamente y de construir conocimiento de manera compartida y colaborativa esto es misión imposible ¿por qué? Porque nuestra mente tiene tendencia a trabajar sola y entonces trabajar conjuntamente con otras mentes con lo de con el valor añadido que les supone es algo que somos bastante torpes a la hora de transmitirlo a los estudiantes o solemos serlo, ¿no? Bien, otra cuestión es tener en cuenta desde el punto de vista político, social, económico cuáles son cuáles son las tendencias que intentan un poco marcarnos y de alguna manera que dicen que serán las competencias del siglo XXI donde las tecnologías van a tener un papel fundamental fijaros están allí y parte de estas de los generative skills estos que hay en el centro tienen que ver también con la tecnología entonces yo diría que más allá de que tengamos la capacidad de analizar si son alfabetizados o competentes digitales es fundamental tener en cuenta que sin la tecnología no estamos formando a ciudadanos del siglo XXI y tampoco a futuros profesionales del siglo XXI que a partir de secundaria es lo que estamos haciendo también no podemos obviar la tecnología y es digamos que más bien absurdo que lo diga en este auditorio porque se supone que estamos todos aquí porque nos dedicamos a trabajar con la tecnología pero aún así aún continúa habiendo una parte de población que realmente usa poco el ordenador fijaros en el profesorado aún hay un 30% que usa ocasionalmente el ordenador y cuando haces estudios continúa habiendo cerca del 50% de profesores que no tienen una formación óptima en el uso de las TIC yo no digo que sean competentes tecnológicos o competentes digitales que sean usuarios avanzados de la tecnología y en el caso de Cataluña que es el que más conozco el programa de informática educativa empieza en el año 85 y empezamos a formar a los profesionales de la educación en el año 85 para utilizar la tecnología ¿cómo ha revertido esto en términos de innovación mejora y calidad en el sistema educativo? como se niegan a documentarlo no lo sabemos o sea lo sabemos individualmente pero no lo sabemos como sistema educativo para que os hagáis una idea en Cataluña para hacer un estudio de qué pasa con un estudiante por todo su proceso es imposible porque una mente preclara en un momento determinado decidió que la ley de protección de datos nos impide hacer el seguimiento del estudiante pero a ver digamos que el estudiante es W me da igual el DNI el nombre es que me da igual pero necesito tener datos de alguien desde los 3 años hasta los 16 para saber qué le ha pasado no podemos no podemos y esto yo recuerdo durante el tiempo que estuve de director en el Instituto de Ciencias de la Educación nunca convencí al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat que me dejaron hacer un estudio de impacto en términos de mejora de la formación permanente del profesorado que es lo que yo tenía la responsabilidad de gestionar nunca habíamos hecho 50.000 horas de formación vale y qué y habíamos hecho 200 cursos relacionados con la tecnología y qué es mejor el sistema hemos avanzado los alumnos aprenden mejor el profesorado está mejor preparado continuamos sin saberlo por el camino y esto ya es un discurso que ha planeado durante todo el rato que he estado hablando tenemos situaciones como la educación elimina por ineficaz el plan Gabilondo un ordenador por niño había funcionado un año un año ¿qué datos teníamos? ninguno no sabíamos si funcionaba mal o bien el otro lado la administración Obama lo que hace es incrementar el uso de la tecnología entonces a mí a veces lo que me desespera es que somos copiadores malos no somos reproductores somos copiadores malos copiamos las cosas a destiempo y no vemos si han funcionado o no y cuando las copiamos no sabemos por qué las hemos copiado y lo que funciona bien no es lo que copiamos siempre a veces copiamos lo que ya no funciona en otro país ¿no? esto como ya lo tendréis son los informes de donde están sacados todos los datos que hemos visto al principio y muchísimos más si queréis aquí tenéis las referencias y después no puedo terminar sin hacer mención de que algo que ya sabemos pero que es importante recordar tenemos que ser capaces de integrar la tecnología desde el punto de vista de formar parte de la tríada esta que tenemos aquí en pantalla de la parte pedagógica que es la que nos dará las estrategias para trabajar con nuestros estudiantes y del conocimiento disciplinar porque obviamente nuestro sistema educativo no tenemos otro remedio porque está basado fundamentalmente en contenidos los contextos que además los pone en plural que es muy interesante que estén en plural porque la tecnología hace que los contextos cada vez sean más variables y a veces incluso volátiles y por tanto es importante tenerlo en cuenta perdón y después algunas experiencias que me parecen que son ejemplificadoras hay muchísimas más y pido disculpas por haber escogido algunas con la ayuda de algunos colegas pero me parece que son ejemplificadoras de cosas que se pueden hacer con diferentes herramientas con diferentes áreas curriculares y por tanto hay miles más en la red pero estas me parecen que son interesantes o por lo menos que nos pueden dar ideas de qué hacer y cómo hacerlo las dejo aquí y las tenéis y termino con unas reflexiones finales en el sentido de que nuestra misión respecto a la tecnología con nuestros estudiantes es hacerles un poco de guía y de pauta ellos están tan superados por la tecnología en el sentido de tan encantados con ella que a veces esta tecnología les abduce en el sentido de no ser capaces de saber qué utilizar y cuándo utilizarlo por tanto nuestra misión docente es dar respuesta permanente a este interrogante que tenemos aquí otra misión y esto nos hizo muchísima gracia que los cuadernos rubio tienen su versión para iPad pero es que son clavados como los del papel o sea las actividades son idénticas el formato también la imagen física también y encontré que ya era el colmo o sea tanto dispositivo tecnológico para hacer exactamente lo mismo con el iPad con lo cual otra vez volvemos a invertir un montón de recursos y herramientas para casi nada y por último decir que la educación en general y la tecnología en particular implica estar permanentemente construyendo puentes a veces técnicos a veces tecnológicos pero casi siempre de conocimiento que es lo realmente fundamental e importante y en la medida en que seamos capaces de construir puentes de conocimiento trabajaremos más con menos esfuerzo y sacaremos mucho más provecho de nuestra tarea profesional y a veces incluso cognitiva un profesor que construye una herramienta o una experiencia sumado con nueve profesores más son diez experiencias y diez herramientas con un solo esfuerzo y esto que es tan fácil y tan bonito cuesta tanto entonces entiendo que los que estáis aquí es algo que practicáis habitualmente pero tampoco nos creáis y lo sabéis perfectamente porque tenéis más colegas en vuestros centros y que los conocéis que sea posible y es también muy complicado compartirlo con los estudiantes estos puentes nos ahorran recursos y sobre todo nos ahorran tiempo que es un bien muy escaso este es un puente que está entre Dinamarca y Suecia y permite conectar dos países 45 minutos de coche cuando durante muchísimo tiempo estaban separados por un mar con lo cual creo que la metáfora sirve perfectamente para entender que aunque el mar esté por medio siempre se puede construir un puente y por tanto esto es fundamental y por último decir que la experiencia después de trabajar intensamente sobre el tema y continuamos en ello es que tenemos aprendices digitales pero no tenemos competentes digitales ni estudiantes ni muchas veces los profesores con lo cual este es el reto conseguir competentes digitales todo el mundo tenemos tecnología todo el mundo la utilizamos pero la utilizamos bien la utilizamos en un momento que corresponde la utilizamos de manera adecuada nos facilita la vida lo sabemos y ya por último antes de no sé Vanes si hemos tenido tiempo de hacer ah muy bien pues ahora abriremos el resultado de vuestros conceptos mi agradecimiento a todas las personas que han trabajado y están trabajando alrededor del tema de la competencia digital Francesc Esteve Virginia Larraz Vanessa Esteve Sinta Spuyn Juan González Juanfra Álvarez Jordi Adey muchas gracias a todos por compartir conocimiento por conseguir que conjuntamente construyamos estos puentes y por tanto que avancemos en la creación de conocimiento ¿ya? ¿lo tengo? pues vamos a ver el resultado de vuestra definición de competencia a Twitter y hemos intentado pues gracias Vanes por haberme ayudado aquí bueno es demasiado grande pero vayamos a ver los scrolls información ¿eh? reducir aquí vamos a reducir más ah que es un PDF bueno aquí esta es vuestra respuesta y la de linda formación saber que esto forma parte del propio concepto de competencia por tanto sería genérico herramientas comunicación capacidad aprender acceso tecnología TIC bueno de las cuatro alfabetizaciones que decíamos tenemos la información tenemos la tecnología tenemos la comunicación nos faltaría la parte multimedia pero bueno en general nos hemos entre todos aproximado bastante conceptualmente a la definición que habíamos hecho de competencia digital gracias por la colaboración y ahora sí con esto termino no antes sin agradeceros la participación la colaboración voy a cerrar el Twitter si no sale bien pues nada más muchísimas gracias por vuestra atención feliz verano un placer haber compartido con vosotros y vosotras la sesión espero que se haya sido de utilidad seguramente como siempre he intentado comprimir demasiada información en poco tiempo pero bueno espero que una cosa u otra os sea útil me gusta siempre terminar mi exposición diciendo que lo que nunca nos podrán quitar es todo lo que hemos aprendido espero que podamos continuar aprendiendo conjuntamente presencialmente en la red durante mucho tiempo feliz verano felices vacaciones y disfrutar del descanso que seguro más que merecido buenos días y disfrutar del descanso y disfrutar del descanso